Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia? Bienvenidos a una entrevista más aquí en NLT News. El día de hoy es un día muy especial para mí porque me encuentro aquí con el director general de la CAME Intram. Su nombre es Armando Rodríguez García y nos va a platicar acerca de los retos que ha tenido durante su gestión. Hola Armando, ¿cómo estás? Muchísimo gusto de tenerte por aquí. Gracias Rubí, ¿qué tal? Gusto en saludarte y con mucho gusto a tus órdenes. Muy amable. Igualmente, muchas gracias por aceptar tener esta entrevista aquí con nosotros para nuestro especial de servicios marítimos. Apreciamos mucho que nos hayan hecho este espacio. Armando, desde tu perspectiva, ¿cuál es la relevancia que tiene la CAME Intram para las actividades marítimas que desarrolla la industria petrolera en México? Pues mira Rubí, la CAME Intram ha sufrido también procesos a lo largo de sus 32 años que tenemos de existencia como la única cámara como organismo empresarial. A diferencia de una asociación, nosotros como cámara nos rige la ley de cámaras empresariales, tenemos una autoridad normativa que es la Secretaría de Economía, representamos a un sector 100 o no socios, es la diferencia que hay con una asociación. Una asociación nada más la representan los que la conforman. En una cámara tenemos una corresponsabilidad a nivel nacional, somos órgano de consulta y colaboración del Estado para participar en todo tipo de apoyo para la competitividad, para el mejor desarrollo. Y en ese entendido, la Marina Mercante siempre ha sido para nosotros lo más importante y fundamental que tenemos como objetivo. La primera parte que te puedo comentar rápidamente es que en el tema marítimo, como tú sabes, el país también cambió de modelo cuando tuvimos el primer Tratado Libre de Comercio, se modificaron algunas reglas, que es la ley, por ejemplo, de inversión extranjera que permitía el tabotaje, antes estaba cerrado a los nacionales, se abre y entonces hay un 49-51 y posteriormente también la ley de navegación y la ley de navegación y el comercio marítimo sufre cambios, la ley de puertos también, y también el país empieza a tener en los años 70 un cambio de emisión hacia el tema petrolero. Por eso me oriento también a dar este antecedente y este contexto. Nosotros tenemos actualmente prácticamente 27 empresas armadoras que son propietarias de embarcaciones con bandera mexicana, con circulación mexicana, de las cuales 25 están en la actividad costafuera o oil and gas y que ha sido el detonante en los últimos 25 años. ¿Por qué? Porque hemos sido un país dependiente del petróleo desde el punto de vista económico. Creo que lo seguimos siendo en una gran importancia, es decir, el 96% de la actividad marítima petrolera sigue siendo para el país muy relevante. Hemos trabajado arduamente con todas las regiones marinas de Pemex para que nos apoyen a que nosotros como organismo empresarial, justamente ayer tuvimos una reunión sumamente importante donde ya nos dieron a conocer cuáles son los pronósticos de contratación, qué es lo que viene para el próximo año, y esa es la labor de la Cámara, ¿no? Es una labor importante de estar adelantándole a las empresas socias y al mercado nacional cuál es la disponibilidad que puede haber, cuál es el programa de contratación de los diferentes tipos de embarcaciones que hay. Y sí, te reitero, pues la Cámara prácticamente trabajamos para la industria petrolera. Hay dos empresas que están en el mar de Cortés, que se dedican al transporte de carga y pasaje, que son los famosos roll-on, roll-off, que son ferries, baja ferries, es una empresa muy importante para nosotros, que hace un trabajo de logística, la verdad, de primera en el mar de Cortés. También Transporte Marítimo California hace lo mismo, porque lo que te da la vuelta de llevar carga rodada de México, de la zona del Bajío, de toda la actividad, a la parte de los cabos, a todo lo que implica las necesidades de consumo que hay en esos polos turísticos y en esas ciudades, desde Ensenada a La Paz y todo lo que implica las dos Californias, pues bueno, se hace a través de estos ferries. Esa es la importancia que tiene, porque es casi una isla, la península de Baja California. Entonces, ahí hay un trabajo muy importante logístico de cabotaje. Hay otro poco más en el Caribe, que es el movimiento del turismo náutico y de las personas que mueven también algo de carga ligera que hay en la isla de Cozumel, sobre todo. Y de ahí en fuera, todo lo demás lo tenemos para Pemex Exploración y Producción y nos dedicamos a eso básicamente. Espero haber sido muy completo en el tema. No, está muy bien, porque en realidad hemos visto que ha sucedido un fenómeno en estos últimos dos años, y cachito, a partir del COVID, pues precisamente en la industria del transporte marítimo se vio afectada de una manera impresionante. Y es muy importante que nos pueda dar una explicación acerca de lo que está pasando en este sector tan importante a nivel mundial. Y en ese sentido, me gustaría conocer cuál es la perspectiva de crecimiento que tiene de la industria del transporte marítimo en México y qué factores son las que influyen en ella. Ok. Pues mira, básicamente tenemos que trabajar mucho con todos los modos de transporte. Ya tenemos un Consejo Mexicano de Transporte donde nos estamos alineando la Canacar, la Canapat, la Asociación Mexicana de Ferrocarril, nosotros como Camitrán, y hace poco, bueno, salió la Canaero. Pero la idea es seguir trabajando en buscar una plataforma logística para el país. Te comentaba un poquito antes del enlace, tuvimos también hoy justamente una reunión de los puertos de Florida, que es un grupo de trabajo muy importante para que haya oportunidad a navieros mexicanos que puedan continuar con un trabajo de entender las necesidades que hay de volumen de carga en los puertos de Florida y tener una actividad ahí de cabotaje a corta distancia. Y luego tenemos lo que viene siendo Pacífico, donde también estamos buscando rutas que permitan ayudar al tema de... también el tema de la inseguridad que hay en carreteras. El cabotaje cambió muchísimo, Rubí, porque también no es un modelo tan fácil y tan sencillo. Se dice muy rápidamente, bueno, el transporte marítimo a partir de los 500 kilómetros es el transporte más eficiente que puede haber. Por consecuencia, a los 500 kilómetros, el transporte terrestre que venciendo el camión o el transporte terrestre como tal, sin el ferrocarril, pues pierde eficiencia. Al perder eficiencia, ¿qué quiere decir? Pues que tenemos que trabajar los dos modelos de negocio juntos para encontrar esta verdadera clave que permita tener certeza jurídica en el contrato. El problema es el contrato como tal. Por un lado, Pemex te da un contrato de largo plazo que te permite tener tres años, por otros tres años, por otros tres años, etc. Pero te va dando un contrato que te permite tener certeza financiera, por un lado, y certeza jurídica, por otro. Por otro lado, acá no. Se acabaron los contratos porque, reitero, en los años 70s teníamos empresas y cargas del Estado. Ahora ya no existen estas cargas del Estado. Ahora está todo privatizado. Entonces necesitamos ver que la vieja Conasupo, por ejemplo, que existió y que daba contratos, ahora quién puede dar ese tipo de seguridad. Hay un esfuerzo ahorita por la coordinación con el Deportes de Medellín Mercante, muy loable, con una agenda de trabajo mucho, muy activa, que nos está permitiendo trabajar a todos, a todos los actores, dueños de carga, usuarios del transporte, transportistas, navieros, todos en un solo lugar, junto con la autoridad, para encontrar ese mecanismo que permita ser eficiente el transporte marítimo en cabotaje, no el costafuera petrolero. Lo distingo del cabotaje. Por eso es que para nosotros el tema de Baja Férrez es un gran ejemplo, pero ellos tienen una ruta cautiva, tienen una concesión, tienen esa importancia, que, bueno, tienen todo lo que ya tienen que llevar a las californias. En el caso del cabotaje del Pacífico, pues son cargas que no están permanentemente requeriendo el transporte. O sea, tengo que apuntar un poquito de aquí, de allá. Y el retorno, cuando se hace de sur a norte, resulta que no es tan eficiente. O sea, es deficiente porque no hay la suficiente carga y no salen los números para tenerlo. Por eso es que se llama mercado trampa, que es por ratitos, ¿no? Yo te contrato un barco por un mes y te muevo la carga y hasta ahí, y el barco se va, se va a otro lado. Yo veo un barco por un tiempo, ¿no? En un pequeño time charter que puede haber. Ahora, por otro lado, en el Golfo sí hay rutas muy claras, Tampico, Tuxpan, Tuxpan, Progreso, Progreso, Tuxpan, viceversa, ¿no? El tema también es ese, que las cargas no están garantizadas de sur a norte. Sí las tengo garantizadas de norte a sur. Entonces, es un trabajo que creo que tiene que ver con muchísima voluntad, tanto política, porque aquí el Ejecutivo tiene que ver, todas sus secretarías, tiene que ver las aguanas, tiene que ver la Secretaría de Hacienda, tiene que ver economía, tiene que ver, por supuesto, la Secretaría de Marina, tiene que ver, pues, también desde el punto de vista de autorizaciones de puertos para tener áreas para cabotaje, la suficiente infraestructura. La infraestructura sigue siendo un problema también como tema de palanca de desarrollo que no tenemos, porque al día de hoy no hay un solo muelle para cabotaje en las áreas de los puertos en el Pacífico. Todo está hecho para tráfico de altura, para mover todas nuestras exportaciones y para todo lo que llega que importamos. Pero para mover entre puertos mexicanos no tenemos esta infraestructura. Nos faltan estos muelles, nos faltan... Y se ha hablado mucho, hemos tenido mesas de trabajo tocando temas en específico, ya empieza a haber ejemplos y algunos por ahí esfuerzos aislados, pero tiene que ser una política pública, creemos, entre todos. Aunque ya, yo creo que ya se toca el tema. Creo que lo bueno de esto es que ya hay una mesa donde estamos trabajando todos los años. Sí, totalmente. Y ahora me gustaría conocer justamente, pues, en este tenor, ¿qué estrategia se está planeando o está desarrollando la CAMEICRAM de acuerdo al escenario que actualmente se está viviendo en esta industria tan importante para México? Pues, miren, el offshore, que es el costafuera, sin duda es privilegiar la bandera mexicana. Nosotros tenemos una dinámica con la autoridad que nos permita a través del reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo tener la oportunidad de transparentar que cuando venga un barco de bandera extranjera a operar en aguas mexicanas, no desplace ningún barco mexicano. Entonces, esa es una de las premisas de esta Cámara, de este proyecto empresarial, de colaborar junto con la autoridad marítima para difundir los permisos de navegación, estos permisos que se dan de tres meses en tres meses en tres meses, máximo por siete años, es decir, va de momento a momento, pero es para verificar justamente que no se desplace el barco de mexicanos. Entonces, por ese lado, la certeza jurídica la tenemos con la propia UNICAPAN, que es la Unidad de Capitanías, perteneciente ahora a la Secretaría de Marina. Y, por otro lado, el ayudar a generar otro tipo de estrategias, pues es buscar justamente lo que acabamos de hablar en el segmento anterior, que es cuáles son nichos de mercado que pueda tener, independientemente de lo que ya tenemos. Tenemos alrededor, imagínate, de doscientos noventa y tantas emanciaciones de bandera mexicana que van desde una plataforma hasta un crew bot, que es una lancha de pasaje, que se puede decir muy rápido, pero, pues, va la gente sentada con un avión, con aire acondicionado, es decir, con baños, con una cafetería, navegan durante seis, siete horas para ir a los diferentes lugares. El movimiento personal es muy importante en la zona de Campeche. Movemos alrededor de 18 mil personas alrededor de una semana para los cambios de rutas de todo lo que tenga que ver de las tripulaciones que trabajan y que no necesariamente son operadores de barcos, ¿no? Son gente que trabaja a bordo de las plataformas y van desde increíbles, desde psicólogos, dentistas, recursos humanos, gente contable, material, de todo lo que llevan, ¿no? Sí, la parte también robótica, sí, todo lo que se mueve, a los barcos muy grandes que te llevan grúas, que te llevan todo, porque son instalaciones como una industria dentro de la propia, del propio marco. Entonces, es un trabajo muy importante, somos la quinta flota a nivel mundial en atender plataformas. O sea, se dice fácil, pero hemos ido, ¿por qué? Porque los navegadores mexicanos también han invertido y el capital humano ha sido muy importante. Las tripulaciones a bordo de estas embarcaciones tienen que contar con una serie de protocolos muy claros por parte de los mexicanos en el tema de seguridad. El código PVP se llama, el código de protección e instalación puntuaria, implica muchísimas asignaciones que deben de cumplir los tripulantes, ¿no? Y aparte, las embarcaciones, los navieros también han invertido en renovar. Hubo una inversión en el año pasado de prácticamente 6 mil millones de dólares, que es una cantidad muy, muy importante. Cuando empezaron las rondas, las famundas rondas, que, bueno, quedaron canceladas por otros motivos, pero, bueno, aguas profundas requería de embarcaciones con otro tipo de capacidad de exploración y, bueno, se tuvo que adquirir, se tuvo que juzgársela y ahí estamos, siendo una industria muy bollante, muy importante. El tema de obra marina también es otro aspecto porque está dividido en servicios, ¿no? Entonces, tú tienes movimiento de personal, movimiento de materiales, movimiento de todo tipo de lobos, contaminantes, o todo lo que se mueve, ¿no? Estructuras, etcétera. Pero, por otro lado, tienes los barcos todavía más grandes, que son como floteles, donde tienes camas para 120, 160 personas que están a bordo trabajando y que en ese barco pues tienen necesidades, todo hay que estarles llevando, ¿no? Entonces, este conjunto de actividades hace que el costafuera sea también muy dinámico, muy importante, el museo también, el museo para verificar, para ver todos los ductos marinos, para mantenimiento, para revisión, para cambio de estructuras, en fin, es muchísimos contratos los que se hacen y los que se tienen actualmente y, bueno, afortunadamente el sector, tenemos ahorita toda la flota ocupada, todos están trabajando y queremos seguirle, ¿no? Porque, bueno, la presidencia de la República fue muy clara, necesitamos seguir siendo potencia en este tema, ¿para qué? Para que nuestro país tenga, por lo menos, lo que no está pasando en otros países, porque se dice fácil, pasamos una pandemia y, bueno, pues hay que criticar lo que pasó, nosotros no vemos así los temas, mira, la pandemia, por ejemplo, para nosotros no fue problema, al grado de que la inversión que tuvieron los dueños de los barcos fue contratar hoteles, rentamos prácticamente todos los hoteles de Ciudad del Carmen para la rotación de todas las circulaciones, para ver el tema fundamental que era hacerle sus pruebas, el que hubiera el mínimo de contagios a bordo de una embarcación, a lo largo de dos años nada más tuvimos dos barcos parados por contaminación o por, bueno, por el tema del COVID como tal, ¿no? Esto te habla de que los protocolos que hicieron no nada más era un tapabocas o gel, no, 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 era un control muy estricto y la inversión fue muy alta por empresa, ¿no? Entonces se invirtió en esto, esto también Pemex lo dio muy bien, Pemex también hizo su esfuerzo y estamos parte, somos parte de la industria, ¿no? Y siempre hemos querido ser parte de la solución, dar la oportunidad de que el trabajo que se hace aquí, que es nuestra marina mercante, que dicen que no lo hay, pero no la hay la de cabotaje, ¿no? Que tenemos muy pocos barcos, pero en offshore tenemos 300 embarcaciones con bandera mexicana. Entonces ha sido muy bueno y creo que también a nivel país no estamos tan mal como otros países. Yo tengo gente que conozco en Argentina y te dice que la, saliéndome un poquito del tema, pero la desaceleración que hubo en Argentina, lo que está pasando en Chile, el 18%, por ejemplo, que ellos tuvieron, los chilenos, con un problema muy alto de la carestía, no se está dando en proporción en México, o sea, no se ve la macro y la gran economía que se verifica día a día, ¿no? Por parte del gobierno. Entonces creo que también es importante decirlo, hay una estabilidad que nos permite planear y eso ha sido la inversión que tienen los armadores y las empresas navieras en México porque, pues primero creemos en nuestro país, somos socios de Pemex, así lo vemos, y si le va bien a Pemex, nos va bien a nosotros y nos va bien a Pemex. Entonces tener el trabajo es muy importante. Por supuesto. Ahora, sobre el desarrollo de la Marina Mercante Mexicana y la industria del transporte marítimo, ¿qué estrategias o planes han estado implementando para fomentar? Pues bueno, justamente el fomento es ver que se mantenga la actual ley de navegación y comercio marítimo en la parte de que se proteja el cabotaje, que el cabotaje esté reservado a navieros mexicanos o en vacaciones mexicanas. Esa prelación es importantísima y permíteme comentarte que sin ese tema pues no tendríamos oportunidad, ¿no? Hay muy pocos beneficios que se dan a la Marina Mercante desde el punto de vista de estímulos que no lo hay. Antes hubo estímulos a la industria naviera para construcción y para reparación. Por ejemplo, tú llevabas un barco a construir o llevabas un barco a reparar a un astillero nacional, tú podías hasta monetizar el 20% del valor de la inversión del barco o el valor de todo lo que implicaba el acondicionarlo, el modificarlo, lo que tuvieras que hacer. Los astilleros te daban tu factura y tú podías monetizar en astilleros mexicanos. Ahora no se tiene, ahorita se perdió prácticamente la construcción naval en México. Hemos tenido también ya foros para desarrollar este tema porque también eso es un círculo muy importante, ¿no? No hay construcción naval, pues bueno, no hay un barco, tenemos que ir al extranjero a comprarlo ya, a traerlo y esto pues ha sido también el demérito de la construcción naval pero la construcción naval tampoco te sale en los costos porque todo lo que tiene que comprar pues tiene que estar urbanizado y al estar urbanizado tiene aranceles que le quitan la competitividad versus el extranjero, ¿no? Entonces para no construir en el extranjero o no reparar en el extranjero pues también igual ese capítulo lo tenemos que ver juntamente con todas las autoridades. Actualmente hicimos un, bueno, hace poco, hace no más de un mes, mes y medio, se tuvo la oportunidad de ir con el presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Deputados, el diputado, presidente Jaime Moreno, vicealmirante, y él se percató de muchos temas junto con otros diputados donde se platicó en Mazatlán, que es un puerto muy importante de pesca, que pues tenemos que ver el tema de la construcción naval como parte también de la marina mercante, no puedes hacerlo a un lado y estamos totalmente de acuerdo con nosotros, trabajar conjuntamente con ellos, entonces ese tema pues sí, es importante, lo demás ya lo comenté un poco con los temas que te dije de Pemex y del cabotaje. Sí, por supuesto, y al final son parte de la misma industria y tienen que trabajar en equipo, yo creo que es lo mejor y que lo están haciendo espectacularmente. Sí, 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 porque llegamos a tener astilleros importantes, llegamos a construir buque tanques, llegamos a construir buques graveleros, llegamos a construir en los años 80 un boom de construcción muy importante, entonces queremos regresar a ese circuito también, a decirle a las que trae Marina que nos apoye también, porque ellos también tienen que construir embarcaciones, ellos tienen sus astilleros, pero para no competir con los privados necesitamos hacer acuerdos, pues que nos permitan ayudar entre todos a ver este tema. Claro, 100%, entre más se puedan unir y entre más puedan hacer en conjunto, más lejos van a poder llegar y más metas van a poder cumplir. Es correcto, claro. Ahora, un tema que a mí me apasiona en lo particular sobre la equidad de género. ¿Qué políticas están ustedes implementando para impulsar la inclusión de mujeres en la industria de transportes marítimos? Sí, mira, muy interesante, muy importante y qué bueno que te apasiona Rubí, a nosotros también, porque mira, el tema de una embarcación, pues prácticamente no tenía cabido una mujer, y podían estudiar en las tres escuelas náuticas que hay, Veracruz, Mazatlán y Campico, pero actualmente creo que ha venido un boom, vino la actual coordinadora general de Paximana que antes, por ejemplo, Ana Luisa López Bautista, es una capitana de Puerto, y fue muy entusiasta en invitarnos también a participar en varios proyectos que ellos tenían, y después la cámara también buscó a través de las redes internacionales que pudiéramos trabajar en WISTA, que es la Women International Transport, o Asociación WISTA, y ahí ya tenemos aproximadamente 400 tantas mujeres, tenemos a nuestra abogada Celia Galicia que representa por cámara, quiero decirte que aquí nada más somos Beto y yo los únicos varones, todas las demás son mujeres, las contadoras, las otras tres compañeras, pero para nosotros es mucho muy importante el tema, ya no es un derecho, ya para nosotros lo vemos ya como una oportunidad de que la mujer no nada más tiene la capacidad intelectual para trabajar como capitana de un remunicador que ya lo hay, hay que hacer un trabajo para quitar paradigmas a lo largo de la historia de un tema cultural que tenemos de ser un poco más machistas de decir que un tema como trabajar a bordo de un barco que no tenga baños para damas y baños para hombres eso ya no se va ya se está cumpliendo con muchas cosas actualmente hay embarcaciones que la forma de lavarse está afuera y hay tres gabinetes cerrados punto ya no se está buscando más y ya se está haciendo un trabajo muy importante firmamos un convenio que quiero terminar con ello el 18 de mayo de este año se firma por primera la historia de la marina mercante el primer convenio entre la cámara y la autoridad marítima para tener una plataforma que permita subir todos los datos de las compañeras que van saliendo de las generaciones o que están rezagadas y que no han pedido subir una vacación puedan hacer sus datos y el área de recursos humanos de las navieras van a subir ahí sus contactos para que entonces a través de esta plataforma se cruce la información y se permita ya un contrato permanente dinámico que vamos a estar verificando mes a mes junto con la teoría marítima pero si no mira esta voluntad de la autoridad por más esfuerzo que hiciéramos de este lado pues no hubiera sido como bien dices este es un trabajo de todos pero creo que este año es el año de la mujer en el negocio de navier lo vi muy bien fue una gran reunión la que se tuvo el pasado 18 de mayo de hecho fue nuestra primera reunión en la que salimos casi todo el sector marítimo tenemos empresas que tienen abogadas que tienen directoras en temas de ingeniería en temas corporativos tenemos abogados pero lo que estamos buscando ahora es más las tripulaciones es decir pilotines damas jefes de máquinas que también las hay que son ingenieras mecánico navales y que bueno pues tienen una disciplina muy buena en una posición yo creo que incluso mayor a veces que la nuestra porque hay mucha disposición entonces el compromiso de la cámara es colocar el mayor número de compañeras de las tres escuelas naváticas entonces si hay un trabajo muy importante hay esta agenda y eso es lo que vamos a poder trabajar más adelante padrísimo y muchas felicidades por tantas iniciativas en general creo que pues está muy bien todo lo que están haciendo los felicito y ahora me gustaría conocer justamente sobre su administración al frente de la Cámara en Trump ¿cuáles son sus expectativas generales que tienen este sector en específico? Bueno de mi parte personal yo vengo de una naviera de la vieja guardia de la Marina Mercante ahí conocí a la cámara yo estaba en compañía de la naviera minera de Corfun a Binim que era una empresa que transportaba azufre a la costa de Estados Unidos después a África y luego a Alemania pues bueno llegué a la cámara conociendo el comité jurídico conociendo muchas cosas es una pregunta que me hace hace falta suspirar porque yo trabajar en la cámara para mí es una gran oportunidad de vida no nada más de trabajo lo vivo todo el tiempo para mí la cámara ha sido la necesidad de caminar y de conocer muchos temas estamos en el tema cartaporte estamos en el tema de las compañeras que pueden estar a bordo de las embarcaciones que lo vemos como retos o sea la cámara ya se volvió después de la pandemia la verdad en una organización multifuncional que está permitiendo trabajar y abrir a todos los integrantes de la misma porque participan 5 o 6 personas por empresa y entonces bueno pues ya hemos tenido por ejemplo videoconferencias con más de 180 personas estamos tocando el tema de la salud mental que no se veía por un lado el tema de la cultura del trabajo de economía circular que es muy importante el tema también del caminito verde que le llamamos de la ruta verde que es la parte ecológica la parte de contaminación la agenda 2030 la agenda 2050 de poder ver a largo plazo cómo sembrar las bases para que también los organismos como nosotros nos estamos reinventando si día a día estamos viendo que podemos como bien comentábamos no nada más atender las regiones sino que los seguimientos son muy importantes entonces esto ha sido lo que lo personal me ha dado un nuevo aliento o sea me tiene muy muy contento venir porque vengo poco pero venimos así a tener nuestras juntas de acción de cómo programar los temas cómo ver con los demás todo lo que se tiene que atender entonces muy nutrido padrísimo y qué padre en verdad que está usted pues haciendo todo esto posible porque finalmente pues es un órgano muy importante en la cámara es pues bueno como usted bien lo comentó al principio reúne empresas de talla mundial que están operando en México y pues qué mejor que estén luchando en conjunto para que la industria salga adelante y para que cada día se vuelva más relevante y pueda tener muchas innovaciones mucha inversión y por supuesto esto significa crecimiento para el país sí por supuesto así es tenemos que poner nuestro planito de arena no nada más no nada más de consultas sino ir un poco más allá actualmente tenemos nuestro nuevo presidente que es Raúl Téllez Villarra él viene de una empresa de remolque muy importante que se llama Boluda que está prácticamente en los principales puertos para el apoyo también del remolque en puerto que por último es lo que te quiero comentar es la otra actividad que es asistir a los barcos tanto a su atraque como a su salida de un puerto y que tiene que ver con la seguridad portuaria entonces son barcos aunque se ven pequeñitos pero son de mucha inversión y justamente ahí es donde tenemos a tres damas trabajando también operando el tema del remolque entonces yo tuve la oportunidad de ver el Pichilingue en la terminal marítima en esta reunión que tuvimos con los diputados lo que es un atraque de un barco de esa magnitud con el apoyo de los remolqueadores que es lo que van asistiendo que es lo que van viendo cuál es la operación realmente como tal en sitio entonces el remolque en puerto también ha sido muy importante las inversiones también son muy importantes y bueno él tiene también una dinámica muy interesante porque prácticamente radica luego en Canadá viene, va, va, viene pero estamos más presentes que nunca porque hablo con él más veces que cuando yo tenía a mi presidente en la Ciudad de México cuando teníamos la anterior forma de trabajar pues bueno ha sido muy difícil todo esto pero créeme que la cámara resurgió hacia una a reinventarse hacia estas videoconferencias a dar pláticas completamente diferentes a lo que teníamos a romper ¿no? esa forma de nomás llevar lo que nos pidieran esa directiva que por ley es lo que tenemos que atender ¿no? que por estatuto así es pero vimos que hay otro tipo de temas que tenemos que enriquecernos en todos aspectos como el tema de la mujer en México como el tema precisamente de cómo empoderarla cómo tocar temas tenemos una compañera también que es presidenta de un importante grupo de seguro marítimo y ella nos ayuda muchísimo a ser la que nos da la cara ¿no? como la mujer en la cama entrada y Graciela Álvarez pues es eso justamente la imagen que nosotros buscábamos de cómo alguien como ella con hijos con esposo logró hacerla líder en el tema de seguro marítimo en el tema del P&I que es un seguro muy específico para nosotros en estos temas esa es una y otra pues todo lo demás que pudiéramos ver independientemente de las conversaciones que buscamos de los empresarios cuando empezó la pandemia nos quedamos pensando ¿qué hacemos? ¿no? no podemos quedarnos a esperar a ver cuándo termina esto tenemos que acercarnos a todos entonces nos ocurrió ahí con Beto empezar a trabajar oye ¿por qué no habla el ingeniero Rodolfo Mora que tiene 90 y tantos años y es el presidente de Armamex de una empresa muy importante también de remolque no de puerto pero de remolque y que tiene toda una historia ¿no? y igual el ingeniero Enrique de Ita portador Enrique de Ita que algunos ya fallecieron desafortunadamente no necesariamente por la pandemia pero sí muchos ya se fueron a lo largo de estos dos años y que participaron justamente en pláticas ¿no? en acercarnos por la videoconferencia pero en la plena pandemia en el momento más fuerte en el momento en que no había todavía las vacunas en el que habíamos que tener un contacto más pues yo decirlo así aunque de lejos pero sí este tema visual nos ayudó a sentirnos mejor entonces de ahí empezaron las videoconferencias llevamos cerca de 60 videoconferencias en estos dos años de toda índole así que te invitamos si gustas dirigirte al sector te contactamos con Beto y es ganar ganar o sea la oportunidad es que ustedes platiquen puedan ver puedan dirigirse hacia un público un poco más específico ya trabajamos más con la Secretaría Marina también estamos con todas las aciponas que son los puertos que están en todo el país las capitanías de puertos entonces el acerquero a todo el sector también forma parte ahora de esta alianza que estamos buscando para conseguir objetivos mejores es decir más rápido menos complicados como vivíamos antes sí por supuesto y yo encantada de colaborar en serio yo siempre soy pues muy activa en todos sentidos sobre todo en la parte de la comunicación que es lo que pues a lo que me dedico y con muchísimo gusto si yo puedo aportarles algo yo encantadísima bueno pues lo platicamos con mucho gusto sí 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 buenísimo pues no sé si hay algo más que se nos esté pasando en esta entrevista pues de mi parte agradecerte Rubi el interés que tuviste en la camitrán de veras lo agradecemos estamos para para trabajar somos facilitadores también y pues estas dinámicas ahora aquí nos permiten terminar una entrevista trabajar estamos totalmente abiertos a continuar con todo lo que ustedes necesiten también para contribuir a difundir la labor de todos totalmente pues muchísimas gracias Armando muchísimas gracias por dedicar este tiempo para nosotros para nuestra audiencia y pues lo apreciamos mucho pues nuevamente muchas gracias Rubi te mando un abrazo que estés muy bien igualmente así mismo muchas gracias a toda nuestra audiencia por visualizar esta entrevista nos vemos en una siguiente con más que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima